Música La bandera blanca Y baby Vuelve tras Siglos De guerra Y a pedir Irmalla Esperanza Por el sol De nuestra Tierra Y andaluce 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 Y andaluce Y andaluce Y andaluce Y andaluce Queremos Volver a ser Lo que fuimos Y andaluce 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 Seamos hasta Luz y a Luz Que el bañeiro Que el bañeiro Que el bañeiro